Así es, hay un punto en el que hemos llegado a la historia contemporánea en que la equidad de género, es decir, aquella igualdad entre ellas y ellos, se convierte en el pan nuestro de cada día. ¿O cómo ves tú, mi Jenny, que hoy nos vienes a hablar precisamente de eso? Fíjate que hoy vamos a hablar de cómo ciertos comportamientos, hábitos, cada vez se están pareciendo más, en ocasiones para bien, en ocasiones para mal. Les voy a ir dando diferentes puntos a ver qué opinan ustedes. El primero, por ejemplo, cada vez hay más hombres que están participando más en el hogar, que eso cada vez se parece más. Pero eso está bueno. Eso es bueno, ¿están de acuerdo? Sí, porque ya también las mujeres trabajamos, entonces, pues, bicha y micha, yo también trabajo, traigo la mitad del dinero, pues tú también entra en la casa y se vale. Eso también es, ¿no? Y los chavitos y todos, ¿no? Pero no es una cuestión de dinero, ¿eh? También es una cuestión como de responsabilidad. O sea, también yo, aunque mi esposa se dedique a la casa, es porque no podría trabajar. O sea, tú sabes que tres hijos es muchísima chamba. No, son tres chavitos. Muchísima chamba y pues toca pechugar. ¿Por qué crees que siempre digo que Natalia Garduño es nuestra ídola? Porque, o sea, tiene tres chavitos, un marido, dos trabajos, ¿no? Es la buena gama. Pero también ya te toca pechugar para la cena, para hacerle cenar, para bañar a los chamacos, para ir, para traer. Y para cumplir al marido. Y para cumplirle a la esposa. Ay, Natalia Garduño. Otro punto. Los hombres cada vez muestran más emociones parecido a las mujeres. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Mentira. ¿No? ¿No están de acuerdo? Mentira. ¿Por qué? ¿Verdad que no, Rodrigo? No, pero cada vez se permite, se vale más, ¿no? Sí. Tres. Cada vez los hombres son más metrosexuales. Se preocupan, son más ganidosos. Se fijan más en su ropa. Metro, metro. Metrosexual. Sí, qué bueno. Mentira, véanos. Cuiden. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Para nada, véanos. No, no, no. Claro que sí, ya los hombres ya estamos acercándonos más a la salud, a la estética. O sea, a vernos mejor. Nuestros tres hombres aquí son metrosexuales. Yo la neta mentiría si dijera que no yo me embarro cremas hasta las regaladas. Qué bueno. Las muestras que me dan en las tiendas, me las embarro para ellas. Las muestras de las revistas. Exacto, vámonos, Recio. Es cierto. No está tan padre, porque también luego ya llegan hasta con la uña brillantita. No, no, no. Oye, pero, oye, pero, ¿qué tiene? Oye, pero, ¿qué tiene? Pero la vanidad era como antes mucho más de la mujer y como que se permitía. Y ahora los hombres cada vez sí son como que se ven al espejo y ya también se ponen bien. Pero a ustedes les gusta que los hombres nos veamos así muy bien, con una barbita bien cortada. Pero tan vanilloso, la verdad, no. O sea, que sientan que se vean. No, no, todo extremo es malo. Sí, perdón, pero a mí eso de que antes de los hombres que eran feos, fuertes y formales, feos no, que está bien que se vistan bien, que huelan rico, que estén vanillitos. Ay, pero que sea más vanilloso que tú. No, pero ya. Pregunta, pregunta, barba de leñador o no. No. ¿Barba de leñador? No, sí. No. ¿Barba de leñador? Barba de leñador no. Yo tengo una mejor pregunta. No. Barba de leñador. Ay, ya, ya, ya. No, ya cuando se pintan la uña, ya no, ya, porque se van a hacer manicure y pedicure. No, así ya está más cañón. Que se depilen el pecho, no, man. Sí, no. Un spa masculino no tendría nada de malo. Nada. No va a haber una película en la que los cuatro, o sea, iba a ser una de las películas solteras y lo que hicieron ellos. Y yo te he ido. Exacto. Y la hicieron. Depende de cuántas veces se ve en el espejo en el día. Así constantemente se está observando. Qué flojera. O sea, en el punto en el que ya te pegó el manicure, el pedicure, te depilas y ya tú estás viendo en todos los espejos, ojo, ya de metrosexual estás a cinco centímetros de modelo de psiquiatra. A demasiado vanidoso. Exacto. El otro punto, los hombres cada vez son menos violentos que antes. Felicidades. ¿Están de acuerdo? No, claro. No. ¿Tú crees que son igual de violentos? Sí, por supuesto. Antes cualquier provocación iban y golpeaban. Párate en el periférico en una esquina y vas a ver cómo se... No, pero menos que... La violencia, no. No se ha eliminado por menos. La violencia masculina, inclusive hasta tal vez haya aumentado, pero sigue presente. No, pero antes, a ver, los hombres antes declaraban la guerra por todo, se peleaban por todo, ahora ya negocian más. O sea, no digo que ha desaparecido ni cerca, pero es menor a lo que era muchos años antes. Sí. Claro, antes en los siglos. En los lugares, si ibas a comer a un lugar y ya se estaban agarrando por allá, por aquí, allá. Sí, bien, bien. O sea, qué barrio ibas a comer. Por resolverlo, querían hacer algo. A ver, este punto es más polémico y quiero ver qué opinan. A ver, cada vez los hombres buscan menos sexo casual. Eso no es cierto. ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! No, eso no. Los dos casados se callaron, pero yo no miento. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no miento. A ver, a ver, yo puedo decirle a mi esposa. No. Oye, casualmente te acabo de encontrar en la cocina. ¡Ah! Por casualidad. ¡No, no, no, no! Oye, mi vida, casualmente te acabo de encontrar en el baño. ¿Ves que sí busca más sexo casual? Yo sí busco la casualidad. Esto sí es un hecho. Y ahí les va porque... ¿De verdad? Sí. Y ahí les va porque antes, ¿se acuerdan? Como mujer tenías que llegar virgen al matrimonio. Entonces, si un hombre quería tener relaciones sexuales y no tenía pareja, pues tenías que buscar sexo casual con quien tener relaciones sexuales. Y las mujeres también, ¿no? Pero hoy en día las mujeres ya se permite que tenga sexo con su pareja, con su novio. Entonces, esto hace que el hombre tenga menor necesidad, no eliminarla, ojo, pero menor necesidad que antes de tener sexo casual. Ya pueden tener más sexo con sus parejas, ya es más legal con la novia. Claro, sí es cierto. O sea, ¿será que ya no está...? O sea, ya hay más permisos. Es que sí está... Ya hay más permisos, social. A la época de 1960... Ajá, ¿a qué año nos estamos remontando? Exactamente. Ay, perdón, nos vamos a la época de cuando nosotros queríamos... A ver, espérate, satélite 1985, cuéntanos. Ay, bravo. René, de hace 30 años. Cuéntanos. El Club Libanés, de 1962. René, de hace 30 años. Pero solo amores. ¿Hace cuánto te tenías que casar, virgen? Hace 30 años. Sí. O sea, no es hace tanto. A ver, otra. Dice que es alquilo... Todavía no nacía. Ahora, pero... Muy correcto, amiga. Muy correcto. Oye, me voy a saltar al punto 9 porque, por otra parte, cada vez las mujeres tienen más sexo casual. Sí. Muy bonito. Y que así siga. Sí. Vamos, ya está. Vamos, ya está. Vamos, ya está. Exo casual. No, por favor, no, no. Pero es que sí, porque cada vez tenemos más permisos. No lo haga. No sé si sea bueno o malo, pero cada vez nos parecemos más. ¿Qué opina usted? Esto se acabó. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esto fue nuestro día. Continúe con la programación de Cadena 3. Y gracias a todos. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado hoy. ¡Nos vemos mañana! Esa es tu canción, es tu canción. ¡Gente, te lo quiero! ¡Gente, te lo quiero! ¡Gente, te lo quiero!